Otra vez volví a emborracharme, otra vez me acordé de ti Otra vez, otra vez, otra vez Es inútil, no puedo olvidarte, no te puedo borrar de mi mente Solo pienso en tus besos de miel Cómo sufro, por Dios, cómo sufro Cómo duele, por Dios, cómo duele Cómo fui a enamorarme de ti Me da miedo llorar a mis años Es inútil, no puede evitarlo Este amor nunca debía existir Porque yo no te debo querer Porque tú no me debes amar Porque somos ajenos los dos Eso Dios no nos va a perdonar Es mejor que sobramos dos Y no guardo este triste dolor No hay razón Y somos ajenos Cómo sufro, por Dios, cómo sufro Cómo duele, por Dios, cómo duele Cómo fui a enamorarme de ti Cómo fui a enamorarme de ti No me debes amar Porque somos ajenos los dos Y eso Dios no nos va a perdonar Es mejor que sobramos dos Y no guardo este triste dolor Ahí quedó raza Esta rolita, somos ajenos A ver, continuamos